Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento El rincón de la Rioja, movió la aspa de un molino, mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja, tu boca roja en la mía La copa que gira en tu mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia El amor que me darías, transformado volvería, algún día darte las gracias Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma Nada se pierde, todo se transforma Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma Nada se pierde, todo se transforma El vino que pagué yo, con aquel euro italiano, que había estado en un vagón, antes de estar en mi mano Y antes dicen Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mis zapatos, sobre el que caería el vino Zapatos que unas horas, buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez, en Salvador de Bahía, donde a otro dice el amor, que hoy yo te devolvería Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma Nada se pierde, todo se transforma Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma Nada se pierde, todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma